Hoy descubriremos quién ganará primero un campeonato, si Josh Allen y sus Buffalo Bills o Luka Doncic y sus Dallas Mavericks. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a simular cada temporada con estos equipos y al final de esta vamos a girar esta ruleta y agregar un jugador a cada uno de sus equipos y así podremos descubrir quién ganará primero un campeonato. ¡Hey! ¡Qué transe gente! Estamos otra vez aquí en Madden y en el NBA. Vamos a empezar con esto, vamos a empezar a ver quién ganaría primero un campeonato. Tenemos en la primera temporada a los Buffalo Bills, vamos a simular a final de temporada hasta el Super Bowl y ver si llegan los Buffalo Bills así sin haber metido ningún jugador con su equipo como esta, que en teoría deberían poder llegar. Vamos a ver si lo logran. Ok, desafortunadamente no lo lograron los Buffalo Bills, aquí están, quedaron en sexto de toda la conferencia americana, jugaron contra el Ravens número 3, le lograron ganar y luego ¿qué carajo? Los Jets, los Jets en cuarto, le ganan a los Buffalo Bills y al Super Bowl es Washington Bengals. ¿Qué es esta locura, güey? Washington Bengals, wow. Pues no lo lograron en su primera temporada. MVP, Jalen Hurts, ok. Josh Allen se quedó en sexto para MVP, en sexto. Coach del año, Robert Salles lo lleva y nada más. Así que vamos a ver a los Dallas Mavericks, a ver si ellos pueden lograrlo en su primera temporada. Listo, pues estamos aquí en su primera temporada con los Dallas Mavericks. Vamos a ver, simulamos a final de temporada y vemos en los playoffs cómo les va. Así que vamos a simular. Ok, y aquí, como es normal cuando simulas el NBA, Luka Doncic siempre es el MVP. Así que, bueno, Luka Doncic, perdón, MVP y Dallas Mavericks el segundo, es el segundo. Vamos a simular los playoffs, a ver hasta dónde llegan los Dallas Mavericks. Y Dallas Mavericks es eliminado en la primera ronda de los playoffs. Nada más y nada menos. Ok, así que nada, los Lakers ganan el campeonato. Ah, no, perdóname, los Hawks ganan el campeonato. Y wow, los Hawks ganan el campeonato. Ok, increíble. Y ahora, vámonos de regreso a los Buffalo Beagles, pero antes simulemos, perdón, pero antes giremos esa ruleta para ver qué jugador cae a los Buffalo Beagles. Listo, ahora vamos a girar la ruleta y ver quién nos toca para agregar a los Buffalo Beagles. Y Nicky Chuff, Nicky Chuff llega a los Buffalo Beagles. Y gente, Nicky Chuff ya está en el equipo. Así que con esto vamos a simular otra temporada y ver si Nicky Chuff era la clave para que llegaran al Super Bowl. Gente, y nuevamente los Buffalo Beagles no llegan. Esta vez segundo de la conferencia americana y pierden contra el séptimo que es Raiders. ¿Qué pasó con los Beagles otra vez? ¿Qué pasó con los Beagles otra vez? Vamos a ver quién fue el MVP de la temporada. Y esta vez se lo lleva la Mark Jackson. Y ahora sí, ni Josh Allen está. Ah, no, sí. Quedó en tercero, quedó en tercero. Coach del año, Zach Taylor. No, Sean McDermott sí quedó en décimo. Bueno, bueno, bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Así que vamos con la siguiente temporada de los Dallas Mavericks. Bien, pues antes de empezar nuestra segunda temporada con los Dallas Mavericks, vamos a simular, perdón, vamos a girar la ruleta y ver qué jugador cae a los Dallas Mavericks. Y LeBron James va a caer a los Dallas Mavericks. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, pues ya está LeBron en los Dallas Mavericks. Ahora solo queda simular, como pueden ver ya lo estamos simulando. Así que vamos a ver qué tal les va a final de temporada. Bueno, y en su segundo año, Luka Doncic no es el MVP de la temporada. Se lo lleva Jason Tatum. Así que, pues vamos a ver en qué lugar quedaron los Dallas Mavericks en séptimo. Y van a jugar play-in. Pues vamos a simular. A ver si podemos, si pueden, mejor dicho, calificar. Si pudieron, van contra el número uno, que son los Houston Rockets. Vamos a simular los playoffs, a ver qué pasa con los Dallas Mavericks. Y los Dallas Mavericks de nuevo son eliminados en su primera temporada. Increíble. Y ahora, pues llega la final de los playoffs. Se lo llevan los Cleveland Cavaliers en el segundo año. Darius Garland, MVP de las finales. Pues los Dallas Mavericks muy mal. Vamos con los Buffalo Bills para su tercer año. Bien, pero antes de pasar a la tercera temporada con los Buffalo Bills, vamos a ver quién se le va a agregar. Y Nick Bossa va a tener que llegar a los Buffalo Bills y ayudarles a ganar este Super Bowl. Vamos a ver si Bossa es la clave. Y tenemos a Nick Bossa como parte de los Buffalo Bills. Vamos a simular nuestro tercer año y a ver qué tal le va a estos Buffalo Bills que no han podido ni llegar a la final de conferencia. Y por fin los Buffalo Bills están en el Super Bowl contra Dallas. Vamos a ver en qué lugar quedaron de la conferencia americana. Fueron el número uno. El número uno, por fin. Están en el Super Bowl en su tercer año y que al parecer la clave es Nick Bossa. La clave es Nick Bossa. Así que vamos a ver qué tal les va en el Super Bowl los Bills y si lo pueden ganar. Van 7 a 3, pero parece que no pueden frenar. Vamos a ver a los... Y no, eh. Y no. 6 a 14. Vamos a ver qué más pueden hacer los Bills. Sí. Sí o no. 9 a 14. Los Bills se intentan imponer. Quieren dar la vuelta. No logran anotar los Buffalo Bills. Ya anotaron. Ya anotaron. Ojito que ya se anotó. Veamos. 22 a 14. Ya van a anotar. Los vaqueros empatan, pero anota de nuevo Buffalo Bills. Anota de nuevo Buffalo Bills. Y al parecer Buffalo Bills va a ganar su primer Super Bowl en el año número 3. Ahí está Josh Allen en el tercer año. Después de agregar a Nick Bossa, a Nick Kichoff, logran ganar su Super Bowl. Ahí están festejando. Felicidad. Felicidad para los Buffalo Bills. Que le ganan a los Dallas Mavericks. Y solo en 3 años logran ganar su Super Bowl. Bien. Pues antes de empezar el tercer año con los Dallas Mavericks. Vamos a girar la ruleta y ver quién llega para los Dallas Mavericks. Joel Embiid llega para los Dallas Mavericks. Vamos a agregarlo y a simular la tercera temporada. Y ver si Dallas Mavericks puede también ganarlo en su tercer año. Ya que Josh Allen lo ganó en su tercer año. Listo pues Joel Embiid ya está agregado a los Dallas Mavericks. Se está simulando justo ahora como pueden ver. Así que vamos a ver cómo termina en esta temporada y cómo les va en playoffs. Y ok. Tercer año. Luka Doncic vuelve a ser el MVP de la temporada. Así que vamos a ver en playoffs qué tal les va con este MVP. Y Dallas Mavericks queda en tercero. Ok. Vamos a ver simulando playoffs qué ocurre. Dallas Mavericks. Dallas Mavericks gana. Y Dallas Mavericks de nuevo eliminado. Es, es, o sea, ok. Se queda. ¿Cómo? Nada más y nada menos ganador indiscutible. Josh Allen en su tercer año se lo lleva. Eh, así que pues nada. Espero que les haya gustado este video. Se hayan divertido. No sé, nuevo formato. ¿Qué ideas tienen? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que quieran que agregue? ¿Qué meta? No sé. Ustedes pónganlo en los comentarios. Igual pongan. ¿Qué jugadores? ¿Qué otros dos jugadores quieren que se enfrenten? Eh, para que también lo hagamos. Espero les haya gustado este, les digo este nuevo formato. Y nada. Recuerden que estamos también en Twitch. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Denle follow en Twitch. Eh, y compartan este video si es que les gustó. Los veo en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.